La semifinal de la categoría sub-16 del Torre Infantil y Juvenil de Fútbol auspiciado por el Instituto Municipal de Deportes que orienta a Mauricio Rey de Oliveira, se llevó a cabo 5 contratiempos en el estadio de Sir Alfonso del Palomo Silva. Los oncenos en contienda fueron el club formación de Fordé-Real San Gil, quienes libraron un partido un tanto conservador al comienzo por los planteamientos tácticos de ahí al 0-0 con el cual culminó la primera parte. Después de algunas indicaciones en el descanso, los equipos saltaron con otra disposición a la cancha. Al minuto cita era complementaria en la seno jugada en el propio terreno de Fordat y tras una excelente combinación por el costado derecho, surge un centro que capitalizó Johnny Herandré Gómez. Uno por cero se ponía la pizarra a favor de los dirigidos por Albeiro García Jiménez. La respuesta de Real San Gil no se hizo esperar y a pesar que no eran muy claros en el ataque, creaban confusión en la saga de Fordat. Después de varias intentonas al minuto 25, se da una acción de juego que le posibilitó a Julián Vaquero cabecear al segundo palo y consecuentemente decretar el empate un tanto. Seguidamente el cotejo tuvo algunos chispazos de gol, sin embargo no les alcanzó para obtener la victoria en el tiempo reglamentario. Para dirimir el ganador se acudió al lanzamiento desde el punto penalti. Fue un partido muy apretado, teníamos casi todo el tiempo el balón, fue el profe, el profe en el entretiempo me dijo que yo era el que iba a marcar el gol de la victoria y marqué el gol decisivo y pues no quería llegar hasta ese punto de penaltis pero nos tocó. Fue ahí un contragolpe, mi compañero del lateral la recuperó, me la atacó y yo ataque hacia el centro y patié y hice gol. ¿Pero con qué nivel llegué al equipo a disputar la vida? Fue un partido muy difícil donde hubo ataque por los dos lados, llegaban seguidos los dos equipos, cometemos error al segundo tiempo, soltamos marca y por eso nos hacen el segundo gol. Pero gracias a Dios pudimos conseguir la victoria en los penales. Por nuestro lado hubo mucho ataque, tuvimos una acción de penal que la derramos, fuimos contundentes en el ataque pero no concretamos los goles. Y pues de la parte de ellos también tuvieron llegadas, unas por fuera y gracias a Dios pude sacar una. Fue un partido muy apretado, tuvimos el control del balón todo el tiempo, tuvimos opciones de gol siempre y pues gracias a Dios pudimos ganar en penaltis. Es que pues no quisimos que se pasara esa instancia pero pues bueno. Fue muy apretado, sabíamos que era una semifinal muy reñida, que la íbamos a tener muy difícil y que pues el que abriera el marcador pues tenía que ser muy difícil para abrirlo. Creo que nos faltó contundencia atrás, nos faltó esto, ser más juiciosos en la defensa y pues cumplir la función y pues los volantes tampoco volver a cubrir las defensas que estaban adelante. ¡Gracias!